Es momento de recibir a nuestra queridísima Marieta Vitale, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, Bárbaro. Bienvenida nuevamente a Avespertinas con un nuevo bebito de la terapia del orden que tenemos por allí. Un nuevo, uno nuevo. Este va un paso más allá, porque habla también de la organización, no solo del orden de los espacios, sino la organización que es fundamental, importante también, la organización personal, ¿no? Claro. Hoy hablábamos de las listitas, ¿no? Cómo algunos nos ayuda mucho y otros obviamente sin pensado hacer una lista de cosas, desde cuando vas al supermercado, de las cosas que tenés que hacer en el día, del resto. ¿Es necesario hacer una planilla para todo? A ver, cuando está escrito sale de la mente y si está dando vueltas, tipo mosquita molestándonos, no está bueno. En cambio, cuando uno ya sabe que tiene una lista, lo bajó, lo puso en escrito, ayuda a despejar, digamos. Y también ayuda a despejar, yo hoy decía eso de poder tachar, ¿no? Algo que ya hiciste. Y ahí te digo, yo no te diría tachar, te diría hacer una tilde. Tachar es como... Ah, no me alcanza. Hacer una tilde... Bueno, pintar con un fluo. Puede ser, pero cuando después ves tildes, en vez de tachado, tachado parece más como, ay, me lo saqué de encima. En cambio, tilde, bien, lo hice, es una recompensa, bravo, lo logré. ¿Y qué te pasa con que me lo saqué de encima? No, a veces es más, qué sé yo, cuando uno tacha, borra lo que hay abajo. En cambio, cuando lo tildás, sabés y decís... Lo podés ver. Lo podés ver, mirá, esto lo logré, mirá todas las tildes que tengo. Es más, volver al colegio, ¿no? Y cuando te tildaban, no cuando te tachaban, mirá, está mal. Pero es una carita feliz que voy a empezar a poner. Pero va más allá de solamente cumplir con una rutina, entonces, para vos esto. Totalmente. Va mucho más allá de eso, entonces. Va muchísimo más allá, sí. Tiene que ver con un estado de ánimo también, ¿no? En cambio, si hacemos las listas y nos genera bronca hacer las listas y hay... No, no. Esto es hacer listas para ordenarme, concientizar acerca de estar mejor, de... El tiempo ahorra tiempo... Perdón, el orden ahorra tiempo y dinero. Estoy 100% de acuerdo. Si estás en tu casa y perdés las boletas, las facturas, no encontrás las llaves, la cantidad de tiempo que perdemos en buscar cosas, el tiempo es dinero, como dirían... Sí, claro. ¿Cuál es la lista más insólita que hiciste o que viste hacer a alguien? Ah, lo más gracioso de las listas es la creatividad de la gente que se pone a hacer listas, ¿no? Porque tengo clientes que encuentran cualquier espacio, papelito en blanco o atrás de un ticket o atrás de un boleto o una cosa que se pone a hacer listas. Después tienen 800.500 listas y eso es lo más insólito, ¿no? Porque tener las 800.500 escondidas por ahí tampoco es la idea, ¿no? Que hay que llevar un... Te volvés a desordenar. Claro, entonces sacarlo y después, ay, yo tenía la lista de lo que tenía que comprar, pero la verdad es que no me acuerdo dónde está, tampoco está bueno, ¿no? Con esta política vuelven a funcionar, digamos, las agendas de escritorio, ¿se acuerdan? Que de alguna manera tenías marcados los días y escribías. Porque hubo un tiempo en que la gente dejó las agendas. Dijeron, no quiero cargar más, metemos todo en el celular y todo eso parece que pasó y ahora que hay un revival, ¿qué? A ver, yo creo, a ver, yo soy fan de las listas escritas. Por más que tengo mi celular, que tiene también, a mí me gusta verlo, aunque soy joven, digamos, pero tiene que ver con cada uno. Yo creo que cuando uno lo tiene, lo puede palpar, lo puede ver, puede hacer una tilde, es mucho mejor o más productivo que tenerlo adentro de un celular. Pero hay agendas chicas también que se pueden usar. Y en el tema este de las listas, una lista, por ejemplo, una lista puede ser como un objetivo también a cumplir, más allá de la lista de tareas que uno tiene que hacer o de los compromisos que uno tiene, ¿no? Sí. ¿Puede ser como de objetivos? Totalmente. O puede ser una lista de hábitos a mejorar. Ah, ¿eso también? Obvio, sí, sí. La idea es que uno pueda visualizar, ¿no? Y cumplir objetivos y un poco lo que propone el nuevo libro es una guía y ejercicios para poder lograrlo. Bueno, muy bien. Tenemos una pirámide, la pirámide del bienestar. Bienestar, ¿no? ¿De qué trata? La pirámide del bienestar tiene que ver con aquellas cosas que nos van concientizando y ayudándonos a preguntarnos cómo estamos en ciertos estados, ¿no? Yo creo que, bueno, la base de la pirámide tiene que ver con la salud mental y la salud física y de ahí va para arriba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambiar un hábito y un buen tip puede ser dejar un mal hábito y sumar un buen hábito por semana, cuando miramos la pirámide, ahí nos damos cuenta, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Tiene que ver con algo de nuestro cuerpo? ¿Estamos trabajando mucho? ¿O tiene que ver con algún valor que queramos cambiar? La idea es concientizar en cada uno de esos, de repente, cambiar uno malo por uno bueno, por ejemplo, ¿no? En cada uno de esos, de esas líneas, ¿no? Sí, sí. Sobre los valores y principios, por ejemplo, ¿qué sería incorporar un buen hábito en ese sentido o cambiar algo en ese sentido? ¿Cómo sería? Voy para atrás, ¿no? Uno de los primeros pasos del libro propongo que veamos en qué estamos ocupando nuestro tiempo hoy. Muchas veces decimos no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo una hora para ir a caminar, o no puedo estar con mis hijos, o, bueno, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando el trabajo? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la familia? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tus amistades, no? Entonces, eso de... Hacer como una evaluación, digamos, ¿no? Sí, otra vez, cuando uno lo pone y si querés lo marcas con colores y lo resaltás, decís, wow, todo el celeste es trabajo, bueno, me estoy yendo de mambo con el trabajo. Y, bueno, y poder ser consciente y poder ver y ver lo escrito y ver lo marcado y decir, bueno, a qué tengo que dedicarle más tiempo, ¿no? ¿Dónde puedo cambiar? Eso es un tema, por ejemplo, con el tema del uso de las redes sociales, ¿no? ¡Uf! El celular. Sí. Totalmente. ¿No? Sí. Eso debe ser un tema como... A ver, hoy... Tips, ponele para desenganchar de esto, o sea, tips para poner orden con respecto a nuestra relación con este aparatito. Es decir, desenganchate de ponerlo en modo avión, desenganchate del teléfono, tal vez ponerse una hora de noche, decir, bueno, a las 10 de la noche, no sé, desconectar internet, salir de la red, no sé, cómo te resulte más fácil decir, bueno, hasta acá llegó, me dedico a que el tiempo sea de lectura de libros y no de teléfono, no de contestar mensajes. Hay veces que hoy, cuando te llega un mail o un mensaje, sentimos que tiene que tener una inmediatez de respuesta que no tiene sentido, porque antes no sucedía esto, ¿no? Y no va a cambiar nada, básicamente. Sí, totalmente, no va a pasar nada. Si no contesto ya ese mail o no contesto ya ese mensaje, no va a pasar nada y tal vez nos estamos perdiendo una charla con una amiga, nos estamos perdiendo, no sé, un juego con nuestros hijos y es sorprendente cuando uno empieza a ver y decir, wow, garantía de tiempo. Otra cosa que se me ocurre es también dejarlo más lejos, ¿no? Físicamente, vos que tenés ese tema con los espacios, o sea, esto en la mesa de luz, yo me lo estoy cuestionando últimamente, porque lo uso despertador, ese es el problema que tiene. Sí, yo también, por ejemplo, las alarmas las tengo puestas. Pero está la función de dormir y ahí no te llegan las notificaciones, o sea, suena el despertador y lo manoteas. Pero si te levantas a las 2 de la mañana y decís, a ver, lo manoteas. Sí, claro, porque además ves todas las notificaciones en rojo y empezás a ver, a ver acá, a ver acá, a ver acá. Sí, aunque sea por curiosidad. Lo que es tener sueño pasado y dormir 8 horas de corrido sin enterarse, ¿no? Pero cuando te levantas, lo primero que haces es manotearlo así, ya apagás el coso y te pones a mirarlo. La alarma. Hay que cambiar por un... Yo creo que hay que volver al despertador, al reloj pulsera, a las hojas, a los papeles, a la agenda. Y a mí una cosa que me pasa con el tema del orden, que todos tenemos un acumulador compulsivo interno. En algún sector, algunos acumulan ropa que no usan, otros acumulan papeles que no usan, objetos, en fin. Pero me da la sensación que tiene que ver con eso de que no podemos dejar ir. Tenemos que... El dejar ir. Yo siempre digo, para mí tiene nombre y apellido, ¿no? Apego emocional es lo que tenemos. Y bueno, es esa cuestión de acumular cada vez más, cada vez más. Y te diría que el 90% de las causas del desorden tiene que ver con la cantidad de objetos que tenemos. Si nosotros tan solo, imagínate un cajón lleno de medias, 100 medias en un cajón, suponete. Sacás 25. Ya el resto de las medias se autoordenan solas. Siempre le planteo eso cuando voy de vacaciones. Viste que alquilás y te dan la mesa de lupasía y ponés cuatro cosas. Y estás bárbaro toda la semana con cuatro cosas. Y ahí es cuando me viene el ataque. Y cuando llegas a casa, voy a tirar todo. Y llegás y dices, ay, pero y si lo preciso. Viste, como que es en tu casa. El por las dudas es el peor enemigo. El peor. O cuando estás haciendo la valija y empezás a meter todo por las dudas, por las dudas no. Es el peor enemigo. Después te das cuenta, tal cual vos decís, que con 5 o 10 cosas vivís una semana. Perfecto. Recién hay una compañera en control que voy a cometer una incidencia, pero no voy a decir quién es. Entonces, decía, en realidad, un poco de desorden tiene que ver con lo creativo, por ejemplo. Sí, a ver. En un escritorio, ponele. Todo, todo, todo ordenadito así. O sea, ¿eso ayuda a la concentración, ponele? Y no. Y no. Está por estallar. No, no, yo no estoy por estallar. La mina marieta y es como... No, va en contra de mi filosofía, digamos, pero entiendo que a mucha gente le suceda también. Pero yo particularmente prefiero, si me voy a sentar a escribir una nota, no tener 5 carpetas, una factura, una boleta de luz, un documento que me está explotando. Necesito como tenerlo más... ¿Coincidís con eso de ropero ordenado, mente ordenada, ropero desordenado, mente desordenada? Yo creo que una casa ordenada es una mente ordenada y creo que el lugar para empezar el orden es nuestro placar. Sí, que el placar es el protagonista de nuestras emociones. ¿En serio? Sí. Mirá. ¿Qué vos sos? Hay que sos la prueba muerta. Mi cocina, por ejemplo, es un horror. O sea, tengo 4 cajones, los 4 nos desbordan. Estallan. ¿Viste cuando guardás la gomita? Sí. En que cerrás la bolsita, cuando guardan... Es tremendo. Por eso hay que hacer el ejercicio, creo yo, de probar sacando. Cuando uno va sacando, el resto se va ordenando solo. No te invito a mi casa, Sofía. No te preocupes, voy a tu casa y te tiro todo. Yo aprendí con Marieta, así que... Claro, claro. Estoy esperando que... Sofía me deja sin nada en casa. Que vos sos más, me tira todo lo de la casa, estoy segura. Muchísimas gracias. Marieta, ¿dónde podemos conseguir tu libro? En las principales librerías del país. ¿Ya está disponible en Montevideo? Ya está, sí. Y hoy es el lanzamiento del libro. Y mañana voy a estar dando una charla a las 11 y media en ABA. Espectacular. ¿Qué es ABA? ABA La Caleta es un emprendimiento inmobiliario. Muy bien, perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias.